Hola mi amigo de la Carpintería, soy Domingo Freire y estás en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna y hoy vas a aprender a hacer paso a paso esta mesa auxiliar. El proyecto que voy a hacer hoy, yo me lo planteé como una mesa auxiliar para tener al lado o en la zona de la parrilla, de la barbacoa, como también la conocen en algunos países, para poner todas esas pequeñas cositas y tener esos implementos a mano que nos pueden hacer falta mientras estamos haciendo nuestra carnita asada que queda tan sabrosa, pero siempre es bueno tener las herramientas, la pinza o de repente el tenedor para pinchar la carne y tener esta mesita que nos va a servir de ayuda. Además, tú puedes darle otro uso, pero lo que sí me parece muy importante es destacarte que si haces el proyecto tú mismo, como lo estás viendo hoy aquí, por lo que yo puedo investigar, te puedes ahorrar entre 50 y 60 dólares. Yo investigué un poquito los costos de esta mesa en mi país y lo que me costaron los materiales y más o menos te puedes estar ahorrando eso. Así que vamos a comenzar conociendo los materiales que vamos a utilizar para nuestra mesa auxiliar de hoy, que serían dos superficies de melamina, en mi caso yo las estoy utilizando de 50 centímetros por 30 centímetros, tú puedes colocarte en vez de dos superficies, tres superficies, si quieres hacerlo un poquito más grande, pues tú verás la utilidad que tú le vas a dar y si te gusta más grande, más pequeña esta superficie. Igualmente voy a utilizar cuatro varillas, cuatro cilindros de madera, que tienen en mi caso tres cuartos de pulgada de diámetro, que son 19 milímetros aproximadamente. Y también voy a utilizar para colocar alrededor de las superficies planas de melamina, unos listoncitos de madera que tienen 4.5 centímetros de altura y van a tener la madera que estoy utilizando, tiene una pulgada de espesor, tú puedes cambiarlo a la madera que tú tengas disponible o la que tú consigues conveniente. Pero lo primero que tenemos que hacer es hacer las perforaciones con una broca de paleta para insertar las varillas cilíndricas en nuestras superficies de melamina. Para insertar las patas en nuestra mesa vamos a hacer cuatro perforaciones en las cuatro esquinas de las superficies de melamina. Y estas perforaciones las vamos a hacer a 5 centímetros de un borde y del otro. Vamos a tomar nuestra escuadra, marcamos 5 centímetros y luego marcamos 5 centímetros con respecto al otro borde y ahí hacemos una crucecita que nos indicará dónde vamos a perforar. Repetimos lo mismo en las otras tres esquinas. Repetimos lo mismo en las tres esquinas. Como estoy utilizando MDP cubierto con melamina, pudiste ver que al hacer la perforación utilicé en la parte de atrás, en la parte de abajo donde estoy perforando, una tablita o una madera o una pieza de sacrificio que impedirá que cuando salga la broca de paleta pueda dañar en la parte posterior la perforación. De esa manera, tanto delante como atrás te quedarán perfectas las perforaciones en tu melamina. Ahora vas a tomar los cilindros de madera y vas a medir en la parte de arriba y abajo 10 centímetros para establecer la altura en la que vamos a colocar la superficie de melamina que acabamos de perforar con nuestra broca de paleta. Ahí hacemos una marquita en un lado y en el otro de la varilla. Aquí tenemos la línea que marcamos con lápiz para colocar nuestra superficie de melamina y tenemos que evitar este movimiento para poder insertar desde este lado una varilla de madera que nos una a ambas piezas. Vamos a buscar, quedar a ras con la línea que hicimos con nuestro lápiz y utilizando unas prensas vamos a colocar de este lado y de este otro lado colocaremos la otra para evitar este movimiento. Vamos a marcar 5 centímetros desde el borde para coincidir con el medio del cilindro de madera. Igualmente nos podemos ayudar con un tope de profundidad con nuestra broca para perforar madera que establezca la profundidad de tal manera que nos pasemos de la mitad de la varilla para poder insertar luego el taruguito apropiadamente con cola blanca. Nos colocamos aquí y vamos a entrar perpendicular hasta llegar a la varilla de madera. En la perforación vamos a colocar cola blanca, cola de carpintería puede ser incluso la cola blanca escolar para luego insertar esta varilla o este taruguito de madera de 5 centímetros de largo. Una vez que colocamos un poquito de pega insertamos el taruguito y con la ayuda de un martillito vamos insertándolo. Ya terminamos de fijar la parte superior, la balda superior y la verdad me he dado cuenta que este espacio es un poco grande para lo que yo quiero aplicarlo por lo tanto voy a desplazar esta balda hacia la parte media y voy a colocar otra que ya tengo cortada por acá y perforada para colocarla en la parte de abajo. En mi caso yo voy a medir desde la parte superior hacia abajo 25 centímetros porque yo prefiero que me quede una parte un poco más pequeña arriba y para almacenar cosas más grandes en la parte de abajo de mi mesa. Una vez que desplazamos la balda hacia arriba repetimos el proceso para insertar los tarugos Una vez hecho esto pues hacemos lo mismo con la balda inferior ¡Gracias! 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 Haciendo este proyecto has visto en acción mi taladro de estornillador inalámbrico de 20 voltios de Word Pro que además tiene la función de martillo que es muy útil cuando vamos a instalar cualquier cosa en nuestras paredes Igualmente vas a ver una gran cantidad de accesorios que nos trae dentro de los cuales utilizamos hoy la broca especial para perforar maderas con esto que tenemos por acá que es un tope de profundidad que hace que no nos pasemos cuando estemos perforando cualquiera de nuestros proyectos Igualmente pudiste ver la broca de paleta y la cinta métrica que viene junto con otros accesorios que puedes ver por aquí que contamos entre varios de los que ven por acá con las brocas para concreto que utilizaremos en la posición de martillo cuando estemos perforando una pared Igualmente por aquí las brocas para metal y brocas especiales para madera Además tenemos un par de brocas de copa de sierra de copa las brocas de paleta y otras puntas importantes por aquí que son puntas para apretar o aflojar pues tornillos hexagonales igualmente puntas de tornillo de estrías y tornillos planos y por aquí podemos ver también un accesorio bien bueno que es una puntica avellanadora que nos funciona para madera y para metales También tenemos aquí un par de topes más como lo que utilizamos en la broca con la que perforamos la madera y por aquí adentro bueno aquí tenemos también un nivel típico de utilizarlo cuando estamos instalando cualquier gabinete y por aquí adentro tenemos una batería de 20 voltios adicional para cuando estemos ya que se nos esté acabando esta tengamos a mano esta cargada para no interrumpir nuestro trabajo y además tenemos el cargador de cargar rápido cualquiera de nuestras dos baterías cuando estemos ya fuera del área de trabajo e igualmente otras puntas para atornillar diversos tipos de tornillos dentro de las cuales destaca el típico tornillo de puntica o de cabeza cuadrada que utilizamos cuando hacemos perforaciones inclinadas o perforaciones de bolsillo en este punto ya puedes ver cómo es la forma general de la mesa auxiliar yo te voy a sugerir que si la haces tú para tu casa pues aprovechando estos sencillos materiales ya ves que te puedes ahorrar más de 50 dólares con solo tener este mueble que lo puedes tener como con varias caras con varias opciones porque si simplemente cubrimos ya los bordes con canto de PVC pues tenemos una linda mesa auxiliar o una estantería que nos puede funcionar perfectamente pero yo te voy a enseñar si sigues viendo este video a adaptarla mucho mejor a una área de parrillera colocando unos accesorios que a mí me parecen muy buenos y además en los bordes voy a colocar unos listones de madera para que las repisas sean una especie de contenedores que me funcionen como una especie de bandejas para que no se me caiga nada el primer accesorio que vamos a colocar en la parte inferior de las paticas de nuestra mesa son estas tapitas plásticas que en mi país las conocen como regatones pero simplemente son unos capuchones que tienen que tener el mismo diámetro de la varilla de madera que estés utilizando como pata ahí vamos a colocar nuestra mesa de tal manera que tengamos acceso a la parte de abajo y podemos insertar de esta manera en la parte de abajo los capuchones plásticos así no dañamos la varilla de madera de nuestra mesita auxiliar para este tipo de mesas que vamos a tener cerca de la parrilla o el área de cocina es bueno tener este tipo de elementos a mano y para ello voy a hacer unas perforaciones en estas marquitas que tengo por acá donde voy a poder insertar unos cilindros de metal que me van a permitir colocar insertando de esta manera estos elementos que es bueno tener a mano cuando estemos haciendo cualquier preparación fíjate que para no dañar la superficie de mi melamina cuando salga por debajo de la broca de paleta colocamos una madera de sacrificio prensada de tal manera que cuidemos bien nuestra melamina una vez realizadas las perforaciones podemos insertar las piezas que luego sujetaremos mejor con la ayuda de pega epóxica y nos van a permitir colocar de esta manera los accesorios gracias por apoyar mi canal con tu me gusta dejándome comentarios en cada uno de los videos y además compartiéndolo en tus redes sociales pero hoy te quiero hablar a ti que quieres que este canal crezca cada día más y que ahora youtube te permite hacerlo a través del botón de super gracias el botón que está al lado del botón compartir con el que puedes dar un aporte puntual que si te ha gustado te ha interesado lo que has visto en cualquiera de mis videos pues simplemente ahí puedes darnos un aporte con el que me ayudas muchísimo a mejorar este canal porque sabes bien que youtube nos da una ayuda a los que hacemos videos en esta plataforma pero por supuesto nuestros seguidores en este caso tú pues son el mejor reflejo de que lo que hacemos les gusta y les sirve y a través del super gracias tienes varias opciones y con varias maneras de pago puedes ayudarme a impulsar este canal mejorándolo cada día más ustedes no saben de verdad las pequeñas complicaciones que tiene esto de grabar videos en youtube una de ellas es que como ustedes saben que estoy grabando aquí en mi casa y yo vivo en una avenida muy concurrida de la capital en venezuela pues a veces escuchan todos esos ruidos de motos y automóviles que pasan por la avenida si ponen un poquito el oído lo podrán escuchar y además todos mis vecinos quieren aparecer en nuestros videos porque cada vez que encendemos la cámara pues la vecina empieza a cocinar empieza a hablar con la hija algún ruido de la avenida nos interrumpe con un cornetazo abren o cierran la puerta y bastante contundentemente con un buen portazo para que uno sepa que ellos también quieren estar aquí presente en nuestro video así que un saludo a todos ellos que también nos ayudan porque cada vez que nosotros nos activamos a grabar ellos se activan entonces quiero también hacer llegar mi agradecimiento a Geraldine Thomas y a Renzo Vendezuz que desde el principio que youtube nos abrió una opción para que nos apoyen mes a mes con su membresía pues lo han hecho siendo miembros del canal porque hicieron click en el botoncito unirme que está al lado del botón de suscribirse y con eso ellos seleccionaron uno de los niveles de membresía que te invito también a ti a explorarlos y adquirirlos para ser miembro de nuestro canal y mes a mes ayudarnos a hacer más videos y mejores producciones para los que les gusta aprender aquí carpintería en youtube paso a paso con los increíbles proyectos que puede ver en nuestro canal ahora vamos a cubrir los bordes de nuestras repisas utilizando estos listones de madera y tenemos que saber el largo exacto para poder cortarlos y aplicarlos alrededor de cada una de las repisas para ello vamos a colocar nuestra pieza de madera al ras con la pieza de melamina y vamos a marcar el final para poder hacer el corte una vez que tenemos esa marca nos podemos ayudar con una escuadra y la ponemos o la hacemos coincidir con la línea que marcamos y trazamos la línea por la que haremos el corte así tenemos el listón del tamaño exacto de la pieza de melamina recuerden sujetar a su banco de trabajo en dos puntos con un par de prensas para que la pieza quede inmovilizada y puedan realizar bien el corte de la pieza de la pieza una vez que ya colocamos los dos listones en la parte corta de la superficie de melamina pues tenemos que ver que la pieza que colocaremos en el lado debe abarcar desde el final hasta el otro final del listón que colocamos en un lado por lo tanto vamos a colocar nuestro listón y estando al ras por este lado vamos a marcar al final de este listón la línea de corte y estando al ras siempre es bueno tener a mano a la hora de hacer nuestra parrilla algunos elementos como una pinza o el típico destapador de botellas y para ello me voy a ayudar con este tipo de abrazaderas que las voy a colocar en el lateral de nuestra mesa lo muy importante es que para ingresar el tornillo fíjate que primero pre perfore para que no dañar la pieza de madera cuando ingrese el tornillo gracias por quedarte hasta el final del vídeo espero te haya gustado mucho este proyecto de carpintería recuerda hacer clic en me gusta compartir este vídeo en tus redes sociales y dejarme tu comentario nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.